Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos al canal de Finman Poker. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con Alberto Álvarez de Macro Wizard en las redes sociales que dejaré en la descripción y vamos a hablar sobre si existe la adición al azúcar o a otros alimentos o si no existe directamente esta adición. Deciros que es la segunda parte de la entrevista así que si queréis escucharla completa o ver todos los vídeos pues lo podéis hacer con las etiquetas que dejaré por aquí arriba o en la descripción. Así que dentro vídeo. Y hace poco leí un artículo en tu página web precisamente que hablaba sobre la adición al azúcar. Entonces quiero que hablemos un poquito sobre este tema porque la verdad que me gustó mucho la manera en la que lo enfocaste. Así que explícanos si crees que es adictivo el azúcar. Vale. Este artículo por cierto ha sido gracias a Adam de Physiconomics que le menciono en la web y también se merece mencionar aquí y de Spencer Nadolsky, un amigo mío que también es bastante crack. Es un doctor centrado en nutrición, en hábitos y está cambiando el mundo la verdad en cuanto a nutrición en Estados Unidos sobre todo. Dicho esto, el artículo se centra en esto que dicen de que hay estudios que dicen que el azúcar es no sé cuántas veces más adictivo que la cocaína. Vale. Y estos titulares se basan. Esos titulares además, por cierto, no los lees en ningún sitio medio reputable de nutrición porque intentas buscar cualquier cosa y te dicen claramente que están hechos en modelos con ratones, que más estudios se necesitan para llegar a una conclusión con humanos, que en los trials con humanos lo que hemos visto es que no hay mucha diferencia si las calorías, si la proteína, el entorno, etcétera, son controlados. En fin, aún así, el titular gigante es el azúcar es más adictivo que la cocaína. ¡Bum! La droga del siglo XXI. Y lo que no terminamos de entender es que no es solo el azúcar porque lo que la gente tiene adicción o siente que tiene adicción o cree que tiene un comportamiento como de adicción o similar a la adicción es con productos que están muy buenos. Es como tú decías, una palmera de chocolate. Vale, una palmera de chocolate, no, yo no como azúcar, he dejado de comer palmera de chocolate. No, no has dejado de comer azúcar, has dejado de comer grasa, has dejado de comer hidratos, has dejado de comer azúcar, has dejado de comer un montón de cosas que están en una palmera de chocolate. Has dejado de comer una comida que está hecha a medida para darle placer a tu cuerpo y que quiera más, que te pida que quiere más y que quiere más y que quiere más. O sea, no es el azúcar únicamente, es la combinación de ingredientes y la palatabilidad del alimento, o sea, lo que te incita a comer o lo bueno que está, que es la sal, es el azúcar, es lo crujiente, es la textura, es lo cremoso también, es el umami este también, el sabor umami. No sé si te ha pasado alguna vez, si te gusta el sushi. Pues no lo he probado demasiado, la verdad. ¿No lo has probado demasiado? Vale, el sushi tiene, que también mucha gente dice que es por el glutamato. Eso es, por ejemplo, el glutamato, estaba buscando la palabra en español, por el glutamato. Y realmente el glutamato lo que hace es el umami, el sabor perfecto, digamos, que te estimula un montón de zonas del cerebro. Y el sushi tiene unos efectos muy parecidos a un donut, lo que pasa que, bueno, y de hecho tú vas a un buffet de sushi y la persona se infla a comer, o sea, te puedes comer 4.000 calorías de sushi sin darte cuenta. Y tú dices, ah, es que el sushi es muy sano, es pescadito y es arroz, pero te acabas de zampar 4.000 calorías. Es lo mismo que si te zampas 4.000 calorías de donuts, que te va a pasar exactamente igual. Vas a seguir queriendo comer y queriendo comer hasta que te los quiten en el medio. O sea, no es el azúcar, es una combinación de factores. En definitiva es que, digamos, las empresas no intentan mirar por nuestra salud, intentan mirar por que su alimento sea el más bueno para nuestro paladar posible, no para nuestra salud, para que tú vayas a comprarlo. Porque al final te fijas más en eso que en decir, uh, me siento mejor cuando como esto. No, te fijas en que cuando te lo tomas sientes una recompensa. Entonces lo hacen combinando los ingredientes de la forma que sea una explosión de sabor, para nuestro sentido. Eso es, la reunión de inversores de la empresa X de nutrición o de comida o lo que sea, no se van a fijar en, bueno, sí, puede que se fijen un poco en cómo conseguir que este alimento sea un poco más completo. Por eso enriquecen a los cereales o cosas así. Pero también hay una tremenda manta de marketing detrás de ello de decir, vamos a poner aquí alto en fibra, enriquecido, no sé qué, pero en la mezcla, en la receta le voy a meter un huevo de azúcar, un huevo de aceite, lo voy a hacer crujiente y le voy a poner una pizquita de sal para que cuando toque la lengua el tío diga, no puedo parar de comer esto, dame más y vendamos más cajas de esto. Efectivamente. Entonces, lo que es adictivo no es el azúcar. Digamos que sería la comida hecha para ser adictiva, por así decirlo, ¿no? Y ni siquiera es adictivo porque no hay ninguna literatura que nos diga que somos adictos a eso, pero sí que hay comportamientos muy similares a la adicción. Es importante las palabras porque la semántica parece que no importa, pero la gente va por ahí, no, soy adicto a la comida. Bueno, cuando vayas a algún sitio de adictos o a gente recuperándose y eso, entonces podrás ver con sus propios ojos el, ojo, que la adicción es bastante más compleja que eso, pero sí, son comportamientos parecidos. Y te puede pasar esto incluso con alimentos, a lo mejor vamos a poner que yo saco una receta que está buenísima, hecha con avena, huevos y verduras, por poner algo, pero está buenísima. Bueno, ¿podría pasar también esto de que no podemos parar de comer o si usas alimentos, digamos, sanos, entre comillas, no hay este problema? Sí, no. A ver, partimos de la base de que si miramos al cuerpo de la evidencia y a lo que nos dice, no es el ingrediente en sí, puedes hacer cualquier cosa en un tubo de laboratorio y tener la misma respuesta. Y esto es porque la combinación de todo factor, o sea, la combinación de texturas, de sabores, de incluso factores del entorno, si me lo merezco, entre comillas, si me lo he ganado, si es que mi madre me lo ha cocinado, con lo cual no puedo decepcionarla a ella, con lo cual ya entra un factor psicológico ahí de si me siento culpable, venga, el cuerpo automáticamente. Ten en cuenta que las supervivencias es lo más importante para nosotros, es lo que siempre buscamos, de ahí que no podamos parar de comer o comamos más calorías, pero sin embargo no nos sea muy sencillo el entrenar o el hacer un peso muerto de 150 kilos porque la respuesta al sistema nervioso de 150 kilos es, hostia, me estoy muriendo, o sea, tengo que sobrevivir a esto, por eso nos adaptamos, ganamos masa muscular, ganamos adaptaciones del sistema nervioso, todo esto, ¿no? Entonces el mecanismo que entra en juego ahí, incluso cuando te haces tú tu propia comida, esto está buenísimo, pues sí, te puedes terminar tu plato de arroz con brócoli y pollo que lo acabas de hacer tú con tus pedazos de especias y tal y ahora dices, estoy lleno pero ahora quiero helado o estoy lleno pero quiero no sé qué o hay un montón de factores psicológicos, de entorno, de hábitos y de si has comido, has llegado a tu cupo de comida salada, digamos, de comida que está muy buena salada, esto lo comento en el artículo, hay un mecanismo de recompensa del cuerpo que dice, genial, esto está muy bien pero me falta el dulce. Por eso nos apetece el dulce después de las comidas, no es que sea adictivo el dulce porque también te puede pasar a la inversa. Si tú empiezas, por ejemplo, cenando cheesecake, te va a apetecer un poquito de jamón serrano si lo tienes en la nevera, sobre todo si lo tienes cercano, si no lo tienes en la nevera o si no has comido nunca, no te va a apetecer. Pero si lo tienes por ahí, joder, encima he cenado cheesecake y tal, esto lo he hecho mal, venga, me apetece el jamón serrano. Y a veces te encuentras en la situación y dices, no entiendo cómo me he comido tres trozos de cheesecake y encima una tabla de quesos y jamón serrano. Entonces, lo que haría sería siempre ya incluir de por sí, para prevenir esto, un poquito dulce y un poquito salado en cada comida pero controlando las cantidades. Puede ser, puede ser una alternativa o puede ser simplemente el orientar tu entorno y tus hábitos a no siempre hace falta un postre. Por ejemplo, un café puede ser un postre perfecto con un poco de dulce delante, acabas de cargarte ese, ese me hace falta un poco de dulce. Muchas veces queremos el postre y queremos el simplemente por hábito porque estamos acostumbrados al menú del día, primero, segundo, postre, café, no sé qué, puro, sí, todo lo que haga falta y no es necesario, ¿vale? Entonces, también el acostumbrarse y el tomar responsabilidad porque si dejamos la responsabilidad en manos de, es que me hacen la comida o me diseñan los menús pensados para que yo consuma más, estás de nuevo entrando en la mentalidad derrotista de, es que soy obeso. Sin embargo, si tomas las cosas por tu mano y dices, vale, hay cajas en el supermercado, hay oreos, hay cosas que están diseñadas al milímetro para que yo coma más, pero yo soy responsable y sé lo que quiero de mi cuerpo, sé cómo me quiero sentir, quiero vivir hasta los X años y cuando tenga 70 años puede sentarme en el baño y no tener que pedir ayuda o apoyarme en todos lados, sino poder hacer una sentadilla, por ejemplo. Para eso tengo que hacer X, Y, Y, Z y no pasa nada si me tomo una oreo de vez en cuando o no, pero no la tengo en mi entorno inmediato porque sé que si las tengo me voy a comer 25, sino que si salgo por ahí, me pillo una y ya está, y lo olvido y al siguiente comida vuelvo a mi rutina normal de mis verduras, mi carne, mi pollo, mi pescado, mis proteínas vegetales, lo que sea que la persona esté decidiendo que es mejor para sus objetivos. ¿Tiene sentido? Preparar el entorno para que sea lo más fácil posible cumplir nuestros objetivos. Sin tomar decisiones, eso es. Lo que sí es verdad es que si tú, por ejemplo, yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por tener malos hábitos, supongo que tú también, entonces cuando estás acostumbrado para comer, comer patatas fritas con carne hispanada, luego cenas, pizzas y así todos los días, si un día te ponen una ensalada te cuesta horrores comértela. ¿Y esto por qué puede ser? ¿Porque tenemos desequilibrado el sentido del gusto por el mecanismo de recompensa? Tenemos desequilibrados los chakras y hay que ir a tres sesiones de Chakra Master que puedes ver aquí mi link. No, es broma. A ver, esto es más psicológico y me encanta la psicología de la nutrición. Hay muchos mecanismos y el mecanismo de recompensa y todo esto, pero como te digo, la fisiología solo nos lleva hasta cierto punto, solo nos lleva a una parte del recorrido. A partir de ahí, la inercia es lo que te va a hacer, o sea, ni la fuerza de voluntad ni la motivación, sino que la inercia. Te va a costar mucho empezar, te va a costar mucho encontrar el por qué. ¿Por qué quiero dejar de comer pizza y patatas fritas y cenar lasaña y no sé qué envasado? ¿Por qué quiero perder grasa? Vuelvete a preguntar por qué. ¿Por qué quiero perder grasa? ¿Por qué es importante para mí? ¿Por qué es importante para ti perder grasa que supone dejar las pizzas? ¿Sabes lo que te digo? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Y cuando llegues a la quinta o sexta por qué, una de dos, o te hartas de ti mismo y resulta que no quieres hacer nada y simplemente estás luchando contra ti mismo para nada y llegará el momento en el que encuentres el qué, o encuentras el clic y dices, hostia, es que realmente quiero ser mejor persona para mis hijos o quiero ser mejor persona para conseguir X proyecto que llevo estancado mucho tiempo y sé que es por mis hábitos o porque mi, o digámoslo así, porque quiero lucir mejor, porque obviamente también existe esa parte de vanidad y sé que la gente me respetará más cuando me vea de otra manera. Puede ser muy válida, o sea, la gente también empuja mucho el tema de joder, qué vanidoso eres, o es que, bueno, es perfectamente normal que alguien quiera verse mejor para poder ser mejor. Cuando llegamos a ese por qué, cuando te ponen la pizza delante la primera vez y anoche te dijiste, ojo, que quiero hacerlo por esto y esto es importante para mí, empieza a ser mucho más fácil el decir, oye, pues mira, voy a pedir en el menú pollo empanado con no sé qué, bueno, es mucho mejor, empezamos a hacer algo mejor, ya tiene algo más de proteína que la pizza a palo seco con patatas fritas y ya la persona irá investigando por su propia cuenta y dirá, hostia, que el pollo empanado encima está frito, tiene pan, vale, pues la próxima vez pido o no sé qué y ya vamos otra vez de nuevo a ese rascacielos de hábitos y de pequeños pasos. Pero darle todo el poder a la fisiología y decir, es que, de nuevo, el azúcar o el sabor umami o es que el mecanismo de recompensa o la depresión me hace hacer no sé qué, sí, pero si reconoces ese problema, vete a un profesional que te pueda ayudar con ese problema en sí, o sea, no lo dejes, no dejes la culpa en eso y ya está, no, es que tengo depresión, que lo entiendo, o sea, y si nos metemos profundo podemos hacer este podcast de dos horas y te puedo hablar de momentos en los que he pensado en suicidarme incluso en épocas muy oscuras de mi vida y sé de dónde viene la depresión y quiero hacer, por ejemplo, un vídeo hablando de esto, pero no me hace, ni mucho menos, una persona capaz de dar consejos ni de recomendar a nadie qué hacer en caso de, pero sí que puedo decir, si estás en un momento de esos oscuros de no sé dónde está la luz y por mucho que toque las paredes no veo dónde está la ventana, pide ayuda, acude a una persona que pueda ayudarte de verdad, pero no dejes a voluntad de la fisiología, la depresión, lo que sea, el no puedo, ya me abandono, me dejo caer. Vale, y me gustaría recalcar que lo que has dicho de, digamos, empezar a cambiar la pizza por el pollo empanado, luego a lo mejor por el pollo a la plancha, que sí que va a hacer que si lo haces constantemente te acabes adaptando a estos alimentos y no te van a saber tan mal. Yo, por ejemplo, antes era el típico que sí, comía patatas fritas, pizza, bocadillo de jamón, a todas horas y una vez que quise adelgazar me puse muy serio a definir y lo conseguí, pero pasé mucha hambre, ya tenía que comer de todo y antes había muchísimas cosas que no me gustaban y ahora es raro el alimento que yo me como y no digo, pues está bueno. Prácticamente ahora todo me gusta. Y otra de las cosas que quería y me gusta que haya sacado esto porque me ha recordado algo, comentábamos antes las cantidades y cuando empiezas a ser consciente del límite que tienes diario, de poder jugar a esto como un Tetris, por ejemplo, si tengo 100 bloques obligados al día de X pieza de Tetris que me quitan tres cuartos de la pantalla, tengo que pensar muy bien el resto, el cuarto de la pantalla, si quiero conseguir mi porqué, que ya me he prometido a mí mismo el que quiero hacer, tengo que pensar muy bien en qué quiero invertirlo de verdad, porque yo no sé si te pasa nada a ti, pero a mí hoy en día me machaca el gastar, entre comillas, energía o gastar macros en comida que no me gusta, o sea, es que de hecho ya no como nada que no me guste, o sea, nunca me verás comiendo brócoli hervido con pechuga hervida porque es que tiene buenos macros, venga ya, o sea, el que te diga que hace falta hacer eso para cualquier cosa, ayúdale, o sea, en vez de no le escuches, ayúdale y dices, oye tío, de verdad que no hace falta hacer esto, vamos a aprender juntos, ¿vale? Me pasa a mí que cuando voy con alguien que hace también así dieta flexible a un restaurante, por ejemplo, normalmente la gente lo que hace es mirar el plato si le gusta y mirar el precio, pues tú miras el plato y piensas en los macros y dices, relación macros-precio, está bien, me voy a pedir esto. ¡Qué buena! Y esto es todo por hoy, sé que os habéis quedado con ganas de más, pero por eso mismo mañana subiré otro vídeo en el que vamos a ver qué podemos hacer para reducir o eliminar estos alimentos que nos traen por la calle de la amargura en la dieta. Esto es que lo ves en la mesa, lo comes y no puedes parar ya en toda la noche hasta que no se desgasta, luego vas otra vez al supermercado a por más y sigues comiendo y al final se convierte eso en un bucle ahí, que no para, en un bucle que me lío, que me lío. Bueno, de eso voy a tratar la siguiente parte, así que quedaros y lo típico, dadme la manita arriba, suscribíos al canal que es gratis y dejadme comentarios que me gusta responderos. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!